de Multimedio Unlar, han llegado a nuestro estudio después de arduas tareas de negociación, había que definir el caché, todo había que definir para que puedan estar finalmente nuestros especialistas en economía. Debe ser, digo, de los que menos buenas noticias tienen que dar, lamentablemente. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Pero lo dicen con humor. Sí, lo dicen con mucho más. Lo dicen con buena onda. Sí, sí, sí. No se cerrará el contrato, dijo Anto y es cierto. Estamos acá. Efraín Molina, Raúl Aparicio. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal Anto? ¿Qué tal Maya? Un saludo para todos. Bueno, sí, por fin, por fin acá en presencia. Hemos participado en algunos MED, pero creo que primera vez, Efraín. Sí, sí, la primera vez de este ciclo. Bueno, gracias por venir a hablar de cosas que nos preocupan y ocupan, o debieran, ¿no? Por lo menos estar informados. Yo siempre digo, en nuestro país, para hacer periodismo, algo, tengo que entender de economía, porque todo gira alrededor de la economía, ¿no? Totalmente. Todos los días tenemos noticias con Efraín. Y bueno, pero eso nos realimenta un poco también, y ya pasando un poquito el chivo, el programa que tenemos, el micro radial que tenemos con Efraín, Economía al Día. Que se transmite hoy. Que se transmite hoy, exactamente. Bueno, todos los días nos da un poco la información para ir armando y presentar todos los miércoles como el de esta tarde. Bien, y esta tarde tiramos el chivo. Esta tarde, Efraín. Sí, tenemos un invitado muy especial, que es el contador Luis Herrera, de la sede de Imogasta, con el que hemos estado conversando, básicamente, de todo lo que pasa en el contexto económico, va a ser como un conversatorio, ¿no? Y ir desglosando la agenda. Bueno, ahora igual lo vamos a repetir ya en un ratito nomás. Bueno, nosotros estamos como usuarios y usuarias habitualmente acostumbrados a usar las billeteras virtuales, ¿no? Ya creo que se hizo muy común, ¿no? Exactamente. Ahora, detrás hay un bolonqui, ¿no? Entre las billeteras, entre Mercado Pago, Modo. ¿Cuáles son los datos que hay que saber de por qué esta pelea entre las billeteras virtuales también? Bueno, sí, sabemos que, como vos bien lo manifestabas, están en pleno auge, si se quiere, las billeteras, las que vos nombraste, y también otras como la de naranja, la de personal, y prácticamente cada empresa tiene su billetera. Primero, la gran pelea es un poco por lo que el rendimiento que pagan, algunas un poco más, un poco menos, todas están pagando algo. Entonces, normalmente las personas, ¿qué hacemos? Cobramos nuestros saberes y transferimos a alguna de estas billeteras. Primera cuestión, no pagan sobre cualquier monto, sino que están acotados el monto en el que pagan. Por ejemplo, para hacer mención a una naranja, aumentó recientemente a 600.000 pesos el monto que puedes tener depositado y que percibe una retribución. Y así cada empresa tiene su tasa de interés y su monto sobre el cual se paga. ¿Sí? Pero lo importante hoy, un poco más allá de eso, que también nos sirve no solo para tener algún tipo de rendimiento mensual, sino también para hacer pagos a partir de estas billeteras. Claro, que cuanto más adherís a ciertos servicios, por ahí tenés más beneficios, escalas de nivel, etc. Exactamente. Cuando adherís, como decís vos, al débito de ciertos servicios, bueno, eso te va dando como puntaje para tener un mayor rendimiento. Pero, siempre hay un pero, AFIP está poniendo el ojo a partir de este mes de septiembre en estos movimientos bancarios y va a empezar a investigar los movimientos que haya entre cuentas personales, donde yo soy el titular. Cuentas bancarias, digamos. Bancarias y de las billeteras. Y de las billeteras. Saúl, acércate un poquito el micrófono, por ahí. Ahí. Ahí baja. Ahí está. Bancarias y de las billeteras, te decía Maía. Cualquier cuenta que esté a nombre nuestro y que yo haga movimientos de transferencia o pago, bueno, AFIP podría empezar a verificar el origen de los fondos de esos movimientos. Pero a partir de un monto. Exactamente, a partir de un monto determinado. ¿Cuál es ese monto? 400 mil pesos. Si vos haces transferencia por montos mayores, la billetera o el banco en el cual vos transfieras, está obligado a informar a la AFIP de esas transferencias. Y eventualmente, AFIP podrá reclamarte que justifique el origen de esos fondos. ¿400 mil pesos es poco? Es nada. Es nada. Es un sueldo que de pronto capaz vos te lo pasaste. Exactamente. Digo, un sueldo de, a ver, un sueldo, no pongamos el sueldo nuestro, pero un sueldo de un bancario. Sí. Que supera ampliamente los 400 mil pesos. Claro. Tiene que estar justificando eso. Exactamente, sí, 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 sí. Lo único así, relativamente bueno, es que este monto se va a ir actualizando a partir del índice de precio, pero cada seis meses, o sea que al cabo de seis meses se incrementará contemplado el índice. Exactamente. El índice de precio, sí, el IPC. Vincular, pero sobre todo lo que tienen estas medidas, lo que apuntan es a evitar operaciones ilícitas y lavado de dinero. Exactamente. El único elemento que se utiliza es que las billeteras pueden aparecer por allí como una boca para el lavado de dinero, y por eso está puesto ahí el foco en estos controles. A ver, no quiere decir que a todo el mundo se le va a mandar una intimación cuando se detecte que sea más de 400 mil pesos. Sí, sí, sí. Controles aleatorios y tu movimiento es de una manera recurrente, pero si vos tenés de dónde justificar, no sería problema. ¿Por qué? Porque vos estás pasando tu salario de una cuenta sueldo a una billetera virtual, entonces no habría inconveniente. El problema es cuando no tenés de dónde justificar esos movimientos. Exactamente. Si uno no tiene con qué justificar, lo que se produce es el famoso ROS, el ROS, que es el reporte de operaciones sospechosas que va directamente a la UIF, la unidad de investigaciones que tiene el Estado. Entonces, a partir de, como dice Frank, si no puedo justificar, puedo llegar a tener ese tipo de control y, bueno, eventualmente iniciarse un proceso. Pero por una vez que hay una transferencia... De todas maneras, justificar ya es una incomodidad, ¿no? Digo, vos cobras tu suelo, ya lo transferís y si te piden una justificación... Y ponele que lo haces todos los meses. ¿Qué? ¿Todos los meses te van a estar pidiendo que lo justifiques? Exacto. Lo que pasa es que, a ver, se tiende un poco a ver de que las operaciones, si son habituales, ¿no es cierto?, y están dentro del rango de los movimientos que vos tenés por tu ingreso por sueldo, esas cosas, no creo que tengan inconveniente, no creo que te hagan esa investigación. Descargo a lo claro. Pero si no tenés por qué, o sea, si vos cobras un haber, por decir, un millón de pesos y haces movimientos por montos mucho mayores, bueno, seguramente ahí sí te van a llamar y te van a decir de dónde son esos fondos. Pero, bueno, hay que estar atento. La reglamentación fija 400 mil pesos. O sea, ¿y este monto cuál es? Digo, a todos nos pareció, bueno, 400 mil pesos es bajo, digamos, ¿cuál es el criterio para establecer ese monto? ¿Cuál podría ser? Sí, 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 no, eso está establecido, realmente no tengo el dato exactamente de dónde surge, pero el monto anterior sobre el cual se podría tener algún tipo de reporte eran 200 mil pesos. O sea que lo pasaron, aumentaron un 100%, digamos, pero exactamente no te sé decir el origen, digamos, cuál es... Fijar 400 mil y no 500 mil. Exactamente, o 700 mil, exactamente. O sea, hay que estar atento, en principio. Hay que estar atento, hay que estar atento y eventualmente, bueno, guardar un comprobante. Porque también está la cuestión, si vos hiciste una transferencia para pagar algo, bueno, está justificado porque, no sé, compraste algo, una heladera, lo que fuere. Entonces vos tenés el medio para justificar por qué estás haciendo esos movimientos. Y tenés el respaldo, fundamentalmente, por ejemplo, de los ingresos por sueldo o de alguna otra actividad que desarrolle. Claro. No, digo, ¿hay sanciones, profe? ¿Qué se implementa si no lo puedes justificar? Bueno, un poco lo que decías recién, se puede iniciar un proceso a partir de la denuncia de AFIP al reporte de operaciones sospechosas a la UIF. Pero... Y ahí entramos en otro proceso que la UIF podrá determinarte y podrá iniciarse algún tipo de acción penal. Claro. Para ver cuál es el origen de esos fondos. Fundamentalmente, como decía Efraín hace rato, lo que se trata de tener en claro los movimientos financieros que realizamos los contribuyentes. ¿De dónde son y por qué hacemos esos movimientos? De eso se trata. Ahora, esto podría desalentar también un poco el uso de las billeteras, ¿no? Que está como... ¿o no? Tal vez sí, pero bueno, hoy lo estamos visualizando nosotros, pero esto fue una noticia que pasó, salió en los diarios, pero no tuvo demasiado desarrollo en los medios. Con lo cual, no sé si se... Está muy arraigado el tema. Vos vas a, no sé, inclusive a las ferias del productor y hace transferencias permanentemente. O sea, obviamente, menores montos, pero lo que quiero significa que todo el mundo usa las billeteras. Claro, sí, sí. ¿Me entendés? Entonces, mercado pago, etcétera. Todo el mundo está... Te puedo pagar, te puedo transferir, te puedo... Entonces, ahí es donde va la historia. Lo que sucede es que el mayor eliciente que tenían también las billeteras virtuales era esto de pagarte un rendimiento diario. Sí, claro. Entonces, generaban como un anzuelo esto de pagarte a diferencia de una entidad financiera. Por eso los problemas también con mercado pago, que fue uno de los primeros que comenzó a instrumentar este mecanismo, que vos depositabas y te iba pagando un rendimiento. ¿Dónde empezaron a ser menos atractivas también? Cuando hubo la baja de tasas en la economía y el rendimiento que empezaron a pagarte también estas billeteras ya no tenía sentido contra la inflación, ya pasó a ser más una cuestión simbólica. Pero, ¿qué quedó arraigado? La facilidad por allí en cuanto a medio de pago. Y sobre todo con un segmento que es el de la clase más juvenil. Sí, sí. Sobre todo los jóvenes. No va a tener una cuenta bancaria, sino que te va a utilizar una billetera virtual, te va a utilizar alguna, bueno, un mercado pago, la que más está inserta. ¿Por qué? Porque no necesitas desarrollar ningún trámite, no necesitas ninguna tarjeta física. Podés tenerla también, pero no es condición necesaria. Lo hablé simplemente con una selfie. Si sos menor de 18 años, con la autorización de tu padre también podés desarrollarlo. Y desarrollan los páginas con QR, ni siquiera con transferencias. Entonces, creo que eso ha sido el gran mérito que han tenido sobre todo muchas de las billeteras virtuales. Sí, y pienso en muchas billeteras, a ver, se me ocurre algunas que no son necesariamente las de las tarjetas, pero ponenle, pienso la de la de IPF, por ejemplo, ¿no? Lo que te atrapa con los descuentos. Bueno, si pagás con la aplicación... Con dinero en la aplicación. Exactamente. Digo, hay como esto que te dé una rentabilidad, aunque sea mínima, a través de los fondos comunes de inversión. Sí, sí. Digo, fueron como varios puntos que hicieron que uno se quede ahí. Sí, o promociones en fechas especiales, que vos decís, si cargas con la aplicación, pero en una fecha especial también tenés, a su vez, un valor extra. Y en este contexto, cualquier otro tipo de bonificación que te dé la empresa, si vos tenés una empresa de telefonía celular, que te dé la televisión por cable, que te dé alguna aplicación, tratás de aprovechar al máximo todos los descuentos que vos estés teniendo. Que después, a fin de mes, puede resultar una cifra importante. Sí, es una cifra, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, de hecho, la semana pasada, el domingo pasado, con la carrera de Fórmula 1, el debut de Colapinto, IPF promocionaba, creo que un 20% de descuento en hasta infinia con plata en la billetera. Ah, mira, por ese... Por el hecho de que Colapinto escorrió en Fórmula 1. Sí, los bancos con los supermercados también en determinado tipo de fechas, la telefonía celular también con sus propias billeteras virtuales para el caso de las recargas, o si abonas con un débito automático, todo va sumando por ahí beneficios. Entonces, mientras más la vas usando, más se incrementa. Claro, pasas de nivel y etcétera. Y el otro tema también es que dejas de cargar billetes en el bolsillo. Claro, que creo que es lo más atractivo para mujeres. Exactamente. Decir, bueno, ahora se viene el billete de 20 mil pesos, creo que en octubre sale el de 20 mil. Sí, creo que sí. Por ahí alrededor, entonces, bueno, de pronto para no andar con tanto billete, bueno, estas billeteras funcionan y funcionan bien. Bien. Bueno, vamos, estamos hablando con Raúl Aparicio y con Efraín Molina, que nos vienen a traer un poco de claridad sobre las últimas medidas de este gobierno, que la verdad que se entró mucho de su gestión, sin duda en lo económico, por eso cada tanto los consultamos. Y otro de los temas que fue noticia, Efraín, fue esta formalización que hizo el gobierno oficializar la baja de la licuota del impuesto país para las importaciones. ¿Qué tenemos que saber de eso? Sí, que lo bajó de 10 puntos, del 17,5 al 7,5, que ya había sido un anuncio que había desarrollado el propio Ministro de Economía y el propio Presidente, diciendo que a fin de año, en diciembre, directamente se eliminaba ese impuesto. Esto lo reafirmó el 2 de septiembre, justamente en coincidencia con el Día de la Industria, en el discurso que presentó en Telawik, donde él fue el único orador y dijo esto que en diciembre se terminaba el impuesto país. ¿A qué es lo que se apunta básicamente? Como lo que beneficia, esta rebaja, es solamente para las importaciones, en el caso de los bienes intermedios, bienes finales, pero para el uso común del ciudadano que utilizas tarjeta de crédito, que estás desarrollando alguna compra de consumo, para eso no, eso sigue todavía vigente, pleno. ¿Qué es lo que se apuntaba? Que haya un impacto sobre los precios, sobre todo en el caso de los importadores, y que esto se trasladara sobre la inflación. Y allí hubo algunos cortocircuitos, porque salieron algunos sectores productivos a decir que esta medida del gobierno no iba a tener un impacto sobre los precios, entre ellos varias de las empresas del sector alimenticio, y otras del sector automotriz dijeron que podía haber una baja sustancial en el precio de los autos, y ya lo estuvieron anunciando, pero en forma escalonada, algunos con el 3, otros con el 4, en algunos hasta el 8% que podía tener, teniendo en cuenta que los automóviles tienen un gran componente de estos productos e insumos importados. Sí, de hecho, Efraín, perdón, por ejemplo, Toyota, mencionando lo que decía Efraín, Toyota anunció una baja del 3% en el vehículo, en el valor del vehículo 0 kilómetro. También uno dirá 3% es poquito, pero bueno, es un... Valen millones los autos. Valen millones realmente, entonces, pero bueno, eso ya es un aliciente. Y en esa sintonía, como decía Efraín, van algunas otras terminales también proponiendo algún tipo de descuento. Ahora, esto que me parece que es importante respecto a estos cortocircuitos que decías Efraín, porque es una medida que apunta que después haya otras medidas para atrás, para que realmente se vea el impacto, digo, que después se traduzca en esa cadena de producción, que finalmente llega al precio, como decían los autos, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en Argentina tenés un entorno bastante complejo y en cualquier otra situación, en cualquier otra economía un tanto más normal, cuando vos tenés una recesión como la que transita Argentina, con una caída en ventas en la mayoría de los rubros y los sectores, lo que sucede es que los precios tienden a bajar, y bajar más rápidamente, que es algo que no está pasando en Argentina. De hecho, todavía seguís teniendo una inflación del orden del 4%, y esto significa que los precios te siguen aumentando a un ritmo menos que el anterior, menos acelerado, pero de hecho siguen aumentando. En algunos casos vos lo que podés ver es que los precios siguen iguales, que no te aumentan de un mes. Y cuando encontrás rebajas son más bien de carácter promocional, pero no encontrás una baja sistemática. Estas promociones que te hacen muchos comercios de diferentes tipos de rubros, en el caso de que si vos llevas la segunda o tercera unidad, que podés tener algún otro tipo de bonificación, pero no encontrás una baja sistemática. Entonces vos decís, si no hay ventas, lo que tendría que pasar es que los precios tendrían que bajar. Que bajar, lógico. Y tendrían que bajar de una manera mucho más rápida. Bueno, no es lo que está pasando en Argentina, y esa convergencia que pretende el gobierno de que la inflación tienda, si el 2%, que es el ritmo de devaluación del tipo de cambio, este famoso crawling peg, donde el gobierno dice, yo voy a devaluar la moneda al 2%, y tiene que haber una convergencia de la inflación. Pero ya te quedan pocos meses para fin de año, y esa convergencia todavía tarda. Porque los precios, vuelvo a repetir, están reaccionando mucho más lento, pero no es que uno se tenga que enojar con el comercio minorista, donde vas y desarrollás las compras en forma diaria. Porque ellos no forman precios. Los formadores de precios están mucho más arriba en la cadena. Y lo que sucede por allí es que allí está la clave de la no baja, y que esto no lo sienta el consumidor final cuando vas y pagas por un producto. Bien. Cuando recién se anunció, y antes de conocerse también los detalles, hablaban, o muchos pensamos, que quizás ese impuesto, la baja, digamos, del impuesto país, iba a llegar, por ejemplo, al dólar tarjeta. O a otros componentes que, bueno, decíamos, bueno, quizás la mayoría sí nos beneficia, no son todos los que importamos, digo, ¿no? Esto es una medida para un sector puntual. ¿Te parece que falta mucho para eso, más allá de lo que dice el gobierno? Antes de diciembre no lo va a hacer. Entonces, si lo saca, lo que él dice de eliminar lo que dijo el presidente, lo elimina, en diciembre es la eliminación total del impuesto. O sea, debería, por lo tanto, ya a partir de enero, que estas compras que vos hagas con tarjeta, y sobre todo teniendo en cuenta pasajes, turismo, como la compra de productos que vos podés desarrollar con tarjeta, servicios que tenés contratados hoy con tarjeta. Entonces, hoy todo eso te afecta a ese impuesto. Entonces vos terminás pagando ese dólar tarjeta hoy, por encima de los 1.500 pesos, y decís, bueno, pero tengo que pagar por un dólar MEP, que está en el orden de los 1.200, 1.300 pesos, termina siendo una diferencia significativa. El costo de un pasaje, la compra del extranjero, de una compu, de un celular, pueden ser mis elementos de trabajo. No estoy desarrollando para vender o para comercializar. Quiero tener solamente un insumo, porque lo necesito para cumplir con mi trabajo. Claro. Y pensaba en el impacto que va a tener, lógicamente, en la recaudación. Bueno, digo, está baja el puesto. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, un poco lo explicabas vos recién ahí, ¿no? Pero más precisamente, ¿cuál es la fórmula que está pensando el gobierno para recuperar eso? Se supone que lo que se tendría que compensar es con la reactivación de la actividad económica. Entonces, es decir, si vos vas sacando más precios y más impuestos, lo que tendría que trasladarse también es a que los precios estuvieran a bajar y que eso se trasladara también a un mayor nivel de consumo. Y si hubiera un mayor nivel de consumo, el principal impuesto que recauda el gobierno es el IVA. Entonces, en la medida de que cae la actividad económica, te va a caer también la recaudación del IVA. Entonces, lo que tiene que compensar es que despegue la actividad económica, que despegue el consumo. Pero eso no va a poder despegar, por otra parte, si la inflación no cede y si los salarios no van recuperando poder adquisitivo. Entonces, por más que vos quieras consumir, en este entorno de recesión, o que vengan las ofertas. Exactamente, lo que dice May. Entonces, no tenés cómo, porque tu presupuesto ya está cotado, porque las tarjetas están al rojo vivo, porque todavía la cuota, si estás pagando una prepaga, te aumenta, si tenés el cable, te aumenta, la electricidad, el servicio, te aumenta, te aumenta el combustible. Entonces, eso hace que los salarios no vayan recuperando el poder adquisitivo a la parte de la inflación. Por ahí uno lo escucha al presidente Javier Milei hablar de algunas estadísticas que después uno ve, y los escuchamos a ciertos economistas, y ven los estudios, y no sabemos muy bien cómo se contrastan. ¿Hay algún estudio que hoy hable de una recuperación del poder adquisitivo? Lo que se van mirando son los valores que es muy diferente por sectores. ¿Por qué? Porque en Argentina vos tenés las paritarias que son por gremio, entonces podés encontrar un gremio como planteaba May el caso del sector de los bancarios, que tienen paritarias y que tienen salario muy por encima de lo que es la media, o el sector de los camioneros, o algunos casos como puede ser también el caso de alimentación, o el comercio, que medianamente va negociando por ahí con esas cláusulas gatillo y medianamente van teniendo equiparaciones. Pero después encontrás una gran cantidad de administraciones públicas que dependen de cómo vayan evolucionando y marchando las finanzas provinciales. O lo mismo pasa en el caso de los municipios, que tienen que ver los recursos que vayan generando para negociar con sus propios gremios. Y en el ámbito privado, después otros gremios, en el caso de los que estamos con la educación, estamos muy rezagados en las recomposiciones salariales. Lo decíamos. Gente que puede estar trabajando en medios de comunicación, en prensa y demás, te puede pasar otro tanto. Sí, y le cuento. Entonces es muy difícil la equiparación que vos decís para cada sector de la economía si mi salario pudo por lo menos equiparar la inflación o no. Vos mirás si la inflación se va descendiendo, pero, ¿cuáles son los sectores que puedan haber tenido de enero para acá por lo menos entre un 80% a un 90% de recomposición en su salario? Muy pocos. Sí. Sí, sí. Sí, prácticamente. Bancarios, comercio y no mucho más. Y que eso es básicamente la inflación acumulada que vos tenés de enero para acá. Claro. Y a su vez, cuando eso va siendo de una manera escalonada, ¿qué es lo que va pasando? El trabajador, en su bolsillo, vos lo vas percibiendo muy en cuenta gotas. Sí, sí. Cuando te aumentaste, te decís, bueno, te voy a recomponer el 4, el 5, el 6%, y eso va a ser escalonado en dos o tres meses. Sí, ni lo sentís. Lo que te aumentó los servicios, lo que te aumentó el alquiler. No te enteras. Se licuó. Exactamente. De todas maneras, digo, profe, ya para ir cerrando, hay variables, no hablemos puntualmente de una recuperación económica, pero sí de un impacto económico, digo, la baja del consumo, eso es irrefutable. La industria cayó 20 puntos, la construcción también estaba igual, ahora comenzó, lo estamos viendo en la provincia con las obras, comenzó a reactivar de nuevo de a poco la obra pública, la obra privada también estaba paralizada, los indicadores de ventas minoristas, que hace el CAME, que mide a nivel nacional, lo que pasa con el Día del Niño, vas viendo que todos los números son negativos. ¿Qué te puede pasar? Que mes a mes se van haciendo un poquito menos negativos, entonces eso es lo que indica decir, bueno, habremos alcanzado el piso y a partir de ahora viene ese famoso efecto rebote, ¿cómo lo vas viendo? La famosa B. Que lo negativo se va haciendo un poquito menos negativo cada mes, pero todavía sigue siendo negativo. Todavía no vemos la luz al final del túnel. Bueno, gracias por esta invitación, logramos reunirnos finalmente, estamos muy contentos con eso. Yo que todo llegue. Todo llegue. Hay que esperar. Gracias. Ahora esperamos hasta el año que viene. No, no, miren que... Yo que a este paso seguro sale alguna bomba económica en ningún momento. Seguro, seguro, a este diciembre me falta una eternidad. Fue una eternidad, no sabemos qué puede pasar mañana, imagínense. Exactamente, tal cual. Raúl Aparicio, Efraín Molina, nuestros consultores habituales, profes de la casa, que además van a estar hoy con el programa Economía al Día, ¿recordemos? Sí, como invitado, el contador Luis Herrera, docente de la sede regional de la MioGasta, donde comenzamos hablando de la eficacia, digamos, la planificación, básicamente, cómo debemos planificar y, bueno, y a partir de ahí vamos a ir hablando de algunos temas económicos, así que va a estar interesante. Bueno, yo los recomiendo, quien sepa, planificar su economía, ya de ese por... Justamente, se habla un poco de planificar un poco la economía y sobre todo enfocado hacia los más jóvenes, digamos, los chicos, cómo empiezan ya a tener su dinero y cómo tendrían que empezar a planificar su economía para no verse desbordada. Bueno, súper interesante, no se lo pierdan hoy a través de Multimediumlar aquí en nuestra plataforma lo pueden ver. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, un gustazo. Tres minutos a las dos, ¿eh? Elefante.